Ha triplicado la plantilla del CIS, el amigo Tezanos. Resulta que antes, pues, el tema de la realización efectiva de las encuestas se subcontrataba, se externalizaba al exterior. Pues eso se acabó y ahora han metido ahí una legión de 200 tíos para hacer las encuestas. Por supuesto, 200 tíos, que seguro que todos ellos son neutrales y objetivos y rellenan las encuestas como hay que rellenarlas. Estoy siendo irónico, evidentemente. Lo gracioso es la explicación que da el gobierno, porque dice que el incremento de presupuesto del CIS se debe a esas contrataciones. Ah, sopla. O sea, antes se externalizaba la realización de las encuestas y hacíamos las encuestas por mucho menos dinero que ahora. Y dice que es que, claro, al haber contratado a gente, pues, se dispara el presupuesto. Ah, es que antes no pagaban a aquellos a los que les contrataban las encuestas externalizadas. Digo yo que cobrarían igual, ¿no? ¿O qué pasa? Que es que los que han contratado entran todos con sueldazos. Cobran infinito más que la gente que hacía las encuestas cuando se externalizaban. Anda. Caramba. Creo que es la primera vez que veo que alguien coge, contrata gente para hacer lo que antes estaba externalizado y resulta que se gasta más que lo que se gastaba cuando estaba externalizado. Vaya jugadón, ¿eh? El CIS se ha convertido en una cloaca. Dice el gobierno. Es para dar mejor servicio a la sociedad. Jolín, pues, no sé en qué consistirá el servicio. Desde luego, lo que la gente hace es, precisamente, imprimir las encuestas del CIS e irse al servicio para limpiarse el trasero cuando se quedan sin papel higiénico. Porque ahora ya todo el mundo da por sentado que las encuestas del CIS son una filfa. A nadie le importa ya. Cuando sale una noticia el CIS, se encuesta... Todos sabemos que es mentira. Las encuestas de Tezanos fallan más que una escopeta de feria. Han fallado en todas las encuestas que han realizado. Y siempre, oiga, qué curioso, sobrevalorando al PSOE. Pero debe de ser una casualidad estadística. Tiras el dado 200 veces y te sale las 200 veces un CIS. Puede salir, claro, sí. Pero, ¿a qué es un poquito difícil?